Una buena noticia llegó al hospital de Guaral, ya que se les fue otorgado un presupuesto para ampliar la infraestructura del departamento de TVC gracias al PAC Salud. Sí, bueno, gracias a la participación en coordinación que hemos tenido con PAC Salud desde hace unos meses atrás, en el transcurrir del año pasado, se llegó a conseguir un apoyo bastante interesante, ya que como ustedes saben siempre tenemos limitaciones y carencias y con mayor razón si tenemos de por medio el tema de TVC, tuberculosis. Nosotros tenemos la estrategia de control de tuberculosis, la cual aquí en el hospital administramos medicamentos y administramos tratamiento, también evaluamos a los pacientes a través de los especialistas que tenemos, los neumólogos. Sin embargo, ahí nos faltaba mejorar infraestructura y equipamiento. Gracias al apoyo de PAC Salud y a la coordinación que se hizo, hemos conseguido el apoyo de equipamiento en primer lugar y en segundo lugar de una infraestructura. En este caso vamos a hacer lo que se llamaría una mejora en el ambiente para la atención de los pacientes de tuberculosis que acuden al hospital. La responsable de la estrategia del área de TVC nos manifestó que son más de 30 pacientes los que se vienen atendiendo en esta área. Sí, gracias al convenio que tenemos con PAC Salud está lo que es la construcción de un ambiente diferenciado para pacientes con tuberculosis, BK positivos y los negativos. Va a ser ampliado y modificado la estructura de casa, hasta el lado de las palmeras, donde va a haber dos ambientes diferenciados para la atención, el tratamiento. ¿Se piensa dividir eso? Sí, va a dividirse en dos ambientes para poder dar un tratamiento más concientizado a los pacientes y diferenciarlos, no del positivo del negativo y no haya más problemas de contagio ni para ellos ni para nosotros. Mayor bioseguridad para todos. Nos comentaba también que ha llegado un nuevo equipamiento. Sí, hemos tenido la espirometría, tenemos un espirómetro, tenemos pulsosímetro, también un televisor con DVD que es para la comunicación y es información de los pacientes acerca de todas las infecciones respiratorias. Contamos con balanza, mesa, escritorio, con sillas y también ahora con la construcción está complementando a todo el equipo que nos están dando. ¿Con esta nueva construcción van a mejorar ustedes la atención? Sí, tanto la atención también, contamos con medicinas que han sido donadas dentro de corticoides y antiinflamatorios que tenemos en farmacia y para la atención de pacientes. Bueno, diario el promedio es de acuerdo al tratamiento, tenemos un promedio de 35 pacientes, en los cuales en total tenemos promedios de 65, por lo cual toman en la segunda fase dos veces por semana y por eso es la diferencia. ¿Con la ampliación de este consultorio se piensa atender más pacientes? Con la captación que estamos haciendo, que anteriormente era un poco bajo, ahora estamos tratando de detectar oportunamente y se están detectando los casos. No es que haya más casos de tuberculosis, sino que estamos captando lo que es ya a tiempo, los casos que están dentro de nuestra comunidad. ¿Han aumentado? Por lo que hemos detectado los sintomáticos, sí. Y por eso invitamos a toda la población a que se acerque al hospital para pasarse un descarte que es gratuito, no tienen que hacer cola, se acercan acá al establecimiento, le preguntan al personal de salud para que aquellos que tienen tos con flema por más de 15 días o hasta 7 días puedan hacerse su descarte. Solamente le damos un vasito, en el cual eso se va a la muestra al laboratorio y sale su resultado en 24 horas. ¡Gracias!